Continuamos con la dilación del pecho. Continuamos con la dilación del pecho. Continuamos con la dilación del pecho. En esta tarde, este viernes 15 de diciembre de 2003, se continúa con el trabajo de alteración de la cubierta del techo del nido. Continuamos con la dilación del pecho. Continuamos con la dilación del pecho. Continuamos con la dilación del pecho. El fenómeno del niño, como dice el presidente, no se ve. Allá parece que hay un incendio a estas horas de la tarde, en medio de la lluvia, en alguna parte del centro de la ciudad. Acá hay un humo, parece que hay un incendio que se presenta en alguna parte del centro histórico de la ciudad de Cali. Sigue los rayos y sigue la lluvia acá en la ciudad de Cali, con estas nubes cargadas de mucha agua. La cordillera occidental también recibiendo mucha agua. Hoy, 15 de diciembre de 2003, estamos con esta lluvia y saludando a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé. Nos tenemos que bajar porque nos vamos a bajar el celular. Después, cuando tengamos techo, será más fácil. Y gracias al colectivo. Recorriendo a Siloé, en Cuaido, Doña Rubifario, Valencia, con este fuerte aguacero que azota la barriga de Siloé. Y un incendio que se presenta en el centro histórico. Recorriendo a Siloé, ya está reportando allá en el centro histórico de la ciudad. Con este incendio, en medio de la lluvia, acá en la ciudad de Cali, se acelera la lluvia en la montaña mágica de Siloé. Hoy es viernes 15 de diciembre de 2003. Hoy es un fuerte aguacero azota a la ciudad de Cali, pero especialmente a la barriga de Siloé. Y este recorriendo a Siloé, en Cuaido, Doña Rubifario, Valencia. Con esta agua, que esperemos no sea tan fuerte para que no va a causar ningún problema de deslizamientos, de borde de quebradas, ni el río Cañoralejo. Sigue el humo, el incendio, allá en el centro histórico de la ciudad. Ya recorriendo a Siloé, con Doña Rubifario, Valencia, como corresponsal, está haciendo los videos de este incendio. Que se presenta allá en el centro histórico de la ciudad. En medio de esta lluvia, se conjuga el humo del incendio con el agua que va cayendo hasta las horas de la tarde. Los rayos también van cayendo. El cable operando de forma normal, a pesar de los rayos. Metro Cali no ha entendido que deben de parar el sistema cuando empiece a caer rayos para no dañar el mismo. Sigue pues el humo, el incendio. Este recorriendo a Siloé, en Cuaido, Doña Rubifario, Valencia, en esta tarde de este viernes 15 de diciembre de 2023. Llueve pues en Cali, llueve en Siloé. Se acelera más la lluvia y este recorriendo a Siloé, en Cuaido, Doña Rubifario, Valencia. Con la estrella de Siloé, que todavía no ilumina. ¡Gracias!